Vamos a perrear hasta el piso, pero sin compromiso Hasta abajo no pidas permiso, vamos a provocar un sismo Mueve todo eso, que pa' eso se hizo Que pa' eso se hizo Mueve todo eso, que pa' eso se hizo Que pa' eso se hizo Mueve todo eso, que pa' eso se hizo Tengo buenas figuras, el calor aquí subió la temperatura Mueve, mueve, mueve la cintura Abran el telón, se presentan las más duras Sin censura Mueve, mueve, mueve la cintura Lo de altura Lo mío es de fabricar, lo tuyo está en duda Hoy perderé hasta la cordura ¿Por qué no moverlo? Que pa' eso se hizo Que pa' eso se hizo Mueve todo eso, que pa' eso se hizo Que pa' eso se hizo Mueve todo eso, que pa' eso se hizo Tengo calor poca tela, de rumba voy pa' la favela Llegó la mexicana plantando bandera Del booty viral como la macarena En el palio a mí nadie me frena Shake it, break it, mueve la Don't stop, turn it, move it Front to bottom, to the top Siempre estamos felios This is how we do it Firmando autógrafos hasta la buena Mexicana y en el cuello una cubana De diseñador, solo ropa italiana Tengo el de Mojo como dominicana Vamos a provocar un sismo Mueve todo eso, que pa' eso se hizo Mueve todo eso, que pa' eso se hizo Mueve todo eso, que pa' eso se hizo Space News It's a baby It's a baby